Muy bien estudiantes, continuamos. Ahora vamos a practicar un poco el ejercicio que tenemos. Recuerden, son cuatro redondas bajando desde la nota do, del tercer espacio, a la nota sol, en la segunda línea. ¿Ya? Hacemos do, si, la, sol, hasta ahí. Ahora lo vamos a hacer en la flauta. Es importante que ustedes se den el tiempo para trabajar lento con el instrumento, porque es la única manera, recuerden, de conectar bien todo en nuestro cerebro para que podamos hacerlo cada vez de manera más ágil. ¿Ya? Así que vamos, me voy a apoyar del metrónomo. El metrónomo está en 72 bits por minuto. Y suena así. Ahí lo tengo. ¿Ya? Un, dos, tres. Ese es el ejercicio. Repito una vez más. Un, dos, tres. Muy bien. Ahora, para practicar, pasamos al siguiente video.